Tenemos más este segundo pavimento que estamos entregando y este es un pavimento que se realiza con una característica muy diferente, una característica que la hacemos por administración directa nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realizamos el pavimento con nuestra maquinaria, con nuestros operadores, lo hemos hecho por administración directa, nos cuesta a nosotros 227.000 bolivianos esta entrega. Si lo hubiéramos hecho por administración delegada hubiera sobrepasado los 500.000. Se ha podido ustedes ver que se ha entregado este 15 de abril maquinaria a nuestro municipio para poder avanzar más. Muy agradecida en ese sentido y como vecina de esta OTB, como presidenta, yo realmente me siento feliz porque una calle más que mejora en nuestro barrio y es bienvenida. Muchas gracias, señor alcalde. He agradecido al señor alcalde que ha puesto sus buenos oficios para que se haga la calle. Por lo menos este año que viene la lluvia ya nos durará a destrozar, como decía, todo el tema del agua. Dar el agradecimiento aquí a nuestro señor alcalde por el pavimento que se ha realizado en tantos años que habíamos ansiado tener este pavimento y siempre agradeciendo a nuestro honorable alcalde y la zona, yo creo que todos los vecinos estamos muy conformes. Gobierno autónomo municipal de Colcapirua, gestión ingeniero Nelson Gallinate.